Si te gusta seguir en las redes a los incansables defensores de las causas sociales, entonces ya conoces a Chedi Cleotilde García Sonido. Esta altruista defensora ha hecho contribuciones a los más necesitados. Pero, ¿te has preguntado cuál es la historia de Chedi? Bueno, el día de hoy te traigo 5 habladurías sobre Chedi García. Pero antes, ¿puedes identificar cuántas veces sale esta gallina en el video? Deja tu respuesta en los comentarios. Número 1 Chedi nació en una finca agropecuaria de Piantini en el año 1938. Su familia se dedicaba a la siembra de likes para susistir. Durante el huracán George de 1945, un rayo impactó su precioso pelo lacio, arruinándolo de por vida. La fuerte tempestad provocó que una ráfaga de aire la alejara de su casa. Luego de dos días, fue encontrada por Lord Telemicruz en las proximidades del reino HD. Este la alimentó, le dio ropa nueva, un apartamento y un carro. Número 2 Chedi se graduó yuca cum laude en ingeniería de sonido en la prestigiosa Universidad Tecnológica de Gualey. Su capacidad acústica la llevó a dirigir el Ministerio de Sonido durante la gestión gubernamental del presidente Karim. Fue reconocida por la ciencia al recibir la bocina de oro, el mayor galardón otorgado a un sonidista. Número 3 Chedi padece una enfermedad llamada sonidosis instagrameosa aguda. Esta enfermedad lleva como tratamiento médico una alta dosis de consumo diario de cebollas, lo que trae como consecuencia que se produzcan excesos de lágrimas en los momentos de estrés, como cuando ocurre una situación socialmente sensible. Su médico de cabecera, un especialista francés llamado Dr. Bolívar Leré, le pidió llevar un récord clínico sobre la evolución de su enfermedad. Para ello le pidió grabar videos diarios y subirlos a las redes para darle seguimiento a su caso. Número 4 Su metabolismo lento le produce que la ingesta calórica de alimentos no sea metabolizada correctamente, por lo que sube de peso desproporcionadamente cada día. Para ello, toma 3 pastillas de lipocirujol y una inyección de botox minofén para equilibrar su sistema y mantener una condición física saludable. Número 5 Chedi es altamente alérgica a los alimentos provenientes del mar como peces, langostas, chicharrón o cetáceos. Esta condición fue descubierta al interactuar con una foca que le produjo mucho malestar y le puso la cara y los ojos rojos. De ahí en adelante, procura bloquear cualquier foca para mantener su serenidad. Pues oye tío, que este video ha estado muy corto. De acuerdo. Entonces te traigo 6 habladurías sobre Chedi García. Número 6 Actualmente, Chedi se dedica al mercado de las pulgas. Tiene una tienda virtual a través de sus redes sociales por el cual distribuye cualquier tipo de artículo. Puedes encontrar desde pastillas desparasitantes hasta crema para el acné. Si necesitas comprar algo, visita su red social. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte. Si no te gustó, recuerda suscribirte y darle like. Comparte este video con todos tus amigos para que veas cómo pierdes el tiempo. No olvides dejarnos un comentario sobre qué te gustaría que hablemos. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como DidiRanga. Más videos disparatosos como este en este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!